Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Jesús de Nazaret, la criatura más censurada de la historia. Nuestro mundo es un planeta bello, mágico y fascinante por mil razones, sobre todo por una, por la presencia en este remoto mundo de Jesús de Nazaret. Para Juan José Benítez, Jesús es uno de los grandes hijos de Dios, todo un creador, un hombre Dios, y además, nuestro socio y amigo. En suma, la Tierra es el planeta encantado por excelencia, pero ese hombre Dios, lamentablemente, también ha sido manipulado. He aquí otra de las características de este planeta encantado. Somos capaces de dar la vida por los demás y de quitársela a un Dios. Después de 30 años de investigación y estudio, después de haber visitado Israel, Egipto y Jordania en más de 15 oportunidades, Benítez no puede sacar otra conclusión. Jesús de Nazaret es el personaje histórico más manipulado y peor comprendido. Manipulado, curiosamente, por aquellos que se dicen seguidores y discípulos, la criatura más censurada de la historia. Solo para los que dudan, este es el propósito del investigador español. Sacar a la luz algunas de estas manipulaciones. Cabe la posibilidad de que las historias que nos disponemos a narrar no sean de su agrado, incluso que lo escandalicen. Nada más lejos de nuestra intención. Estas palabras están dirigidas para los que todavía practican el saludable ejercicio de la duda. Si su mente y sus principios religiosos se hallan definitivamente cristalizados, por favor, no siga viendo ni escuchando. Olvide el mensaje enterrado. Por el contrario, si usted trata de pensar por sí mismo, entonces, adelante. Primer gran error. Un nacimiento equivocado. La primera tergiversación en la historia del Hijo del Hombre aparece, justamente, con su nacimiento, para ser exactos las dos primeras grandes malinterpretaciones. Vayamos por partes. Augusto, emperador romano, obliga a empadronarse a todos sus súbditos. De esta forma, el pago de impuestos era inevitable. Y José y María, padres terrenales de Jesús, acatan el edicto y viajan desde Nazaret a la pequeña aldea de Belén, muy próxima a Jerusalén. Era el año, menos siete, de nuestra era. He aquí, el primer, problema. Durante siglos la cristiandad ha considerado, y todavía considera, que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en el año cero. Grave error. Jesús de Nazaret, nace en Belén, sí, pero mucho antes de lo que pretende la tradición. Todo se debió a un lapsus cometido por un monje del siglo VI, Dionisio el Exiguo. Siglos más tarde, en 1582, cuando el papa Gregorio III, emprende la reforma del llamado calendario juliano, sus expertos caen en la trampa. Se fían del citado monje, y establecen el nacimiento de Jesús en el referido año cero. Sería el comienzo del calendario oficial. Cuatrocientos años después, en el siglo XX, historiadores, exégetas y astrónomos, se dan cuenta del error. El maestro no pudo nacer en el año cero. La clave fue el rey Herodes el Grande, que gobernó Palestina hasta el año menos cuatro, de nuestra era. No hay posibilidad de duda. Herodes muere el 13 de marzo del citado año, menos cuatro. En otras palabras, la fecha del nacimiento de Jesús, y por tanto, el calendario mundialmente aceptado, estaba total y lamentablemente equivocados. Como es bien sabido, el año cero no existe. Pero, además, es igualmente conocido que Jesús padeció la ira y persecución del citado Herodes. Según consta, el sanguinario rey, ordenó la matanza de los niños varones menores de dos años de edad, en Belén, y alrededores. Esta trágica circunstancia sitúa el nacimiento del hijo del hombre entre los años, menos seis, y menos siete, de nuestra era. Basándome en las informaciones que obran en poder de Benítez, y que le han permitido escribirlas, Jesús pudo venir al mundo en el verano del año, menos siete. En otras palabras, si los cálculos de Dionisio el Exiguo hubieran sido rigurosos, hoy deberíamos sumar seis años a los que señala el calendario. Pero el error, obviamente, no tiene solución. Segunda manipulación Como tampoco es fácil resolver el segundo gran problema, Jesús de Nazaret no nació en diciembre. En esta oportunidad, el invento, término exacto, procede del siglo IV, o quizá del V. Cuando se investigan las condiciones meteorológicas de Belén, salta a la vista que, entre noviembre y marzo, resultan tan crudas que ningún pastor se arriesga a conducir sus rebaños por las colinas próximas. Las temperaturas pueden descender hasta 5 y 10 grados bajo cero. El fuerte viento, las lluvias y la nieve son meteoros habituales. Pero hay más. En aquel tiempo, año, menos siete, de nuestra era, cuando José y María viajaron de Nazaret a Belén, este tipo de desplazamientos, a pie o con animales, se desarrollaba siempre en época seca. Jamás en temporada de lluvias. Existe, incluso, una maldición bíblica al respecto. Los padres terrenales de Jesús, por tanto, solo pudieron llegar a Belén entre los meses de mayo y octubre. Jesús de Nazaret. Algunas fechas claves. Año 747. Ab urbe candite, uc. Nacimiento de Jesús. Corresponde al año menos siete de la cronología cristiana. El monje Dionisio el Exiguo, se equivoca al asignar el año 754 de Roma, al nacimiento del maestro. El año cero, no existe. El año 754, año 1 de la era cristiana, corresponde al 777 de las olimpiadas griegas, según Baron. Jesús de Nazaret, cumplió siete años. En la cronología romana, la muerte del emperador Augusto corresponde al año 14 de nuestra era, le sucede Tiberio. En el año 1582, era cristiana. El papa Gregorio III, reforma el calendario juliano de Julio César, asumiendo el error del monje del siglo VI. El citado papa suprime diez días, del 4 al 15 de octubre. Una reforma que no fue aceptada por la iglesia ortodoxa griega hasta 1923. Historia de una usurpación ¿Qué fue entonces lo que sucedió? ¿Por qué el mundo cristiano celebra la Navidad el 25 de diciembre? Muchos siglos antes del nacimiento del Hijo del Hombre, los pueblos paganos, especialmente los mesopotámicos, egipcios y, finalmente, el Imperio Romano, tenían la costumbre de festejar la victoria del sol, es decir, el progresivo alargamiento de los días. Con los romanos, estas celebraciones, llamadas Angeronalia o Diualia, alcanzaron gran esplendor. Según Barón, el pueblo ofrecía sacrificios a la diosa Culeya y cerraban el ciclo de los días, más cortos, con una suculenta cena, amigos y familiares intercambiaban regalos y a eso de la medianoche acudían a los oficios litúrgicos, dando gracias a los dioses por la referida victoria de la luz. Diualia daba comienzo el 21 de diciembre. A partir de esa fecha, en efecto, el sol vence y las jornadas diurnas se alargan poco a poco. Pues bien, aunque no existen datos precisos y concretos al respecto, los historiadores señalan a Constantino como el emperador que admitió el cambio, sustituyendo la fiesta pagana de Diualia o la del sol invicto por la del nacimiento de Jesús, el verdadero vencedor de las tinieblas. A pesar de la dura oposición de la iglesia oriental, que se negó a admitir la arbitraria fecha, solo celebran la festividad de los reyes magos, la manipulación fue aceptada. Muy pocos saben que este cambio obedeció en realidad a una maniobra política destinada a eclipsar una brillante celebración pagana. Otra aberración del régimen de Constantino, el primer gobernante que aceptó el cristianismo como religión oficial del Estado. ¿Cuándo nació Jesús? Y usted se preguntará con razón, ¿cuándo deberíamos celebrar la Navidad? ¿En qué fecha nació Jesús? No es el momento de extenderse sobre el particular. Si usted consulta los caballos de Troya, sabrá que el Maestro vino a este planeta encantado a las 12 del mediodía de un 21 de agosto del citado año, menos 7, de nuestra era. Esta en suma, si mi información es correcta, debería ser la fecha de la Navidad. Juan José Benítez celebra el aniversario del Hijo del Hombre, aunque probablemente sea de los pocos en esa fecha. El ovni de Belén Tampoco la célebre estrella de Belén se ha visto libre de errores y tergiversaciones. Fue en 1983, cuando publicó Benítez, un extenso libro sobre este interesante fenómeno, el ovni de Belén. Desde entonces está convencido. La descripción por Mateo no fue otra cosa que un objeto volador no identificado. Pero vayamos por partes, analicemos el asunto, aunque solo sea superficialmente. Primero fueron los teólogos. Para estos, el relato evangélico de la estrella y de los magos debe ser tomado como un género, como una bella leyenda oriental, con detalles pintorescos, que viene a reforzar una enseñanza teológica. Sirva como ejemplo la idea de Mackenzie. En su comentario a San Mateo, insinúa abiertamente que dicho texto debe ser tomado como un simbolismo de la regia mesianidad. Y uno se pregunta, si un fenómeno choca con la razón o con la lógica, ¿significa que ha sido inventado? No, permite ver más allá. Por esta misma regla de tres, los teólogos tendrían que rechazar igualmente la multiplicación de los panes y los peces, o la resurrección del Galileo. De los teólogos a los astrónomos. Acto seguido, a la miopía de teólogos y exégetas, vino a sumársela de los astrónomos. Y aún permanece. Durante un tiempo, el teólogo basándose en las ideas de orígenes, la famosa, estrella, que condujo a los magos, fue explicada con la hipótesis de un cometa. En realidad, la versión de orígenes, fue igualmente manipulada. Las palabras del sabio de Alejandría, nacido en el año 185 de nuestra era, fueron estas. Soy de la opinión de que la estrella que se apareció a los magos en las tierras de oriente, fue que no tenía nada que ver con las que se nos muestran en la bóveda celeste. Seguramente pertenecía a esa clase de astros que, de tiempo en tiempo, acostumbraban a aparecer en el cielo. Y que los griegos, que suelen diferenciarlos dándoles nombres que hacen referencia a su configuración, denominándose con el nombre de viguetas ígneas, luces con colas, toneles, y muchos otros. Orígenes hace mención, sí, de luces con colas, cometas, pero también menciona otros fenómenos luminosos, viguetas ígneas y toneles. Algo bien conocido hoy en ufología, y que no guarda relación alguna con los cometas. Años después, en 1603, Kepler aportaba otra teoría astronómica. Una hipótesis que sigue en vigor en la actualidad. El 17 de diciembre de ese año, el famoso astrónomo se hallaba junto al río Moldava, en Praga. Esa noche, Júpiter y Saturno se encontraban muy próximos entre sí. Kepler estudió la conjunción de ambos planetas, y basándose en el relato del rabino Abrabanel, dedujo que aquella era la señal que guió a los magos hasta Belén. Kepler tenía razón, a medias. Los actuales cálculos astronómicos han demostrado que, en el año menos siete, en efecto, se registró una triple conjunción o aproximación de Júpiter y Saturno. La primera, el 29 de mayo, y fue visible durante dos horas. La segunda, el 3 de octubre, y también en la constelación de los peces. La última, el 4 de diciembre. Y Kepler acertó igualmente al enjuiciar el relato del judío Abrabanel. El Mesías tendría que llegar durante una conjunción de Saturno y Júpiter en la constelación de los peces. Pero Kepler, como digo, acertó a medias. Jesús nació en el año, menos siete, de nuestra era, pero en época seca, es decir, en verano. De las tres conjunciones registradas, solo la primera, la del 29 de mayo, encajaría en la hipótesis de Kepler, y de los astrónomos modernos. Pero esa intensa aproximación de Júpiter y Saturno, solo duró dos horas. Y en este punto, Benítez se pregunta, si el viaje de los magos, habría que hablar de sacerdotes y astrólogos, desde Ur de Caldea hasta Jerusalén, y posteriormente, hasta Belén, podía tener una duración aproximada de tres meses. ¿Cómo llegaron los caldeos hasta el lugar donde se hallaba el niño? Y otro detalle, más que significativo, si los viajes, en aquel tiempo, se llevaban a cabo habitualmente de día, ¿cómo fueron guiados? Por una conjunción planetaria. En suma, las explicaciones defendidas por los teólogos y los astrónomos, no resisten un análisis científico. Al ingresar en la atmósfera, el núcleo de hielo se habría desintegrado, y habría formado una lluvia meteórica. En el caso de una conjunción, como hemos visto, la duración es mínima. ¿De qué podemos hablar? ¿Quizá de un meteorito? Los expertos saben que esta probabilidad es inviable. Ninguna roca espacial desarrolla un vuelo horizontal en su ingreso en la atmósfera de la Tierra. Obviamente, al entrar en contacto con las capas superiores de la referida atmósfera, la piedra se incendia y se consume en cuestión de segundos. Son las estrellas fugaces, tan abundantes en las noches estivales. Naturalmente, si se tratase de un asteroide, una roca sideral de mayor tamaño, las consecuencias de su choque con el planeta, habrían sido dramáticas, tan catastróficas como las provocadas por otros cuerpos celestes, que han impactado con la Tierra en la antigüedad. Este fue el caso del asteroide que colaboró en la extinción de los dinosaurios. Según Luis y Walter Álvarez, hace aproximadamente 65 millones de años, una roca tan grande como el Monte Everest, entre 11 y 13 kilómetros, fue a chocar en las cercanías de Chichulub. El impacto fue tal, que abrió un cráter de 200 kilómetros de diámetro por otros 35 de profundidad, y fulminó la vida en miles de kilómetros a la redonda. La fuerza de la detonación, según los científicos, pudo equivaler a 10.000 veces todo el armamento nuclear existente hoy en el planeta. Como consecuencia de dicho impacto, nuestro mundo se vio cubierto por una gruesa capa de ceniza que ocultó el Sol, y un crudo y repentino invierno se precipitó sobre la Tierra. Un invierno que pudo durar décadas y que terminó con plantas y animales. Por simple eliminación, si la estrella de Belén existió realmente, y estoy convencido de ello, solo pudo tratarse de un objeto brillante, capaz de guiar a una caravana a lo largo de tripulado inteligentemente. Como decía el Maestro, quien tenga oídos, que oiga. La estrella de Belén Una hipótesis imposible Conjunción planetaria fue puesta de moda por el astrónomo Johannes Kepler en el siglo XVII. Posteriormente sería revitalizada por el erudito alemán Pechnavel en 1925, que descifró un texto con el informe procedente de la Escuela Astrológica de Sipar, en Babilonia. La traducción de Schnabel hablaba de una triple conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de los peces, en el año, menos siete, de nuestra era. Ninguna conjunción puede, guiar, a una caravana. El viaje de los magos o astrólogos caldeos desde Ur a Belén pudo prolongarse durante casi tres meses. Ninguna lluvia meteórica los hubiera guiado. De haber permanecido fuera de la atmósfera, la teoría del cometa habría sido igualmente insostenible. Herodes Ficha policial Y en este cúmulo de manipulaciones y despropósitos, nos encontramos con otro capítulo muy poco, apreciado por la teología moderna, la llamada, Matanza de los Inocentes. Un suceso que los teólogos han relegado a la simple categoría de leyenda, tan practicada por los pueblos orientales. ¿Leyenda? ¿En qué se fundamentan? La explicación es desconcertante. Demasiados niños asesinados. Y uno se pregunta, ¿es que el rey Herodes el Grande, responsable de la matanza, no era capaz de una crueldad semejante? Si echamos un vistazo al historial delictivo, del odiado Edomita, como lo llamaban los judíos, comprobaremos que el viejo Herodes, sería capaz de eso, y de mucho más. Algunos ejemplos. En el año 39 a.C. asedia Jerusalén y asesina a miles de hebreos. Encadena a Antígono, el legítimo rey, y lo envía a Antioquía. Allí sería decapitado por Marco Antonio. A partir del 37 a.C., el gobierno de Edomita se convierte en una pesadilla. A justicia a 45 partidarios de Antígono, y a decenas de ancianos del Consejo Supremo. Asesina a su cuñado Aristóbulo III, de 10 y 7 años de edad. Asesina a su madre, a dos de sus hijos, y a Mariam, su esposa. Su crueldad es tal que, en el testamento, llega a incluir una cláusula secreta en la que ordena que, una vez fallecido, sean reunidos en el hipódromo varios miles de dignatarios y pasados a cuchillo. De esta forma, explicaba el propio Herodes, el llanto y duelo por mi muerte será mucho más notable. ¿Quién puede dudar de la sangrienta condición de Herodes? En la opinión Benítez, la matanza de los bebés de Belén y su comarca fue real. Triste y lamentable, pero real. Y no son cientos, o miles, como se ha llegado a decir, los niños varones menores de dos años de edad, que fueron pasados a cuchillo por orden expresa del rey, según lo reflejado en Caballo de Troya. Herodes, acabó con la vida de 10 y 6 infantes. Merced a la confidencia de uno de los cortesanos. Una oportunísima confidencia que permitió, sobre todo, la huida de José y María hacia tierras de Egipto. Mateo, en efecto, manipuló el texto evangélico, haciéndonos creer que fue un ángel el que sacó al pequeño Jesús de Belén. Desde el punto de vista de Juan José Benítez, una absurda manipulación destinada a magnificar los hechos. Pero no fue la última. Los años de Jesús en Alejandría, Egipto. Los evangelistas apenas hacen mención de la estancia de José y María en la ciudad egipcia de Alejandría. Allí, según las informaciones que le proporcionaron a Benítez, vivieron durante dos largos años. Y poco faltó para que la familia se quedara definitivamente en el delta del Nilo. Según parece, los familiares de José, residentes fueron informados por María del no menos célebre, e igualmente manipulado mensaje del ángel en Nazaret. Y la familia consideró que Jesús era el líder y el Mesías esperado por el pueblo judío. Y José y su esposa, fueron presionados para permanecer en el país de los faraones, proporcionando así seguridad y una excelente educación al que, según ellos, debería ser el futuro guía de Israel. Pero, lógicamente, también el destino de Jesús estaba trazado, minuciosamente trazado. Y el matrimonio terminó retornando a la provincia de la Judea. Jesús, entonces, contaba con tres años de edad. Es curioso, de haber seguido los consejos de sus parientes, hoy, quizá, el maestro sería recordado como Jesús de Alejandría. En el año menos cuatro, de nuestra era, fue cuando José y María decidieron regresar a Belén. Herodes el Grande había muerto, y surgió un nuevo conflicto. Un problema igualmente ignorado por los mal llamados escritores sagrados, o fue ocultado deliberadamente. Todo se debió a la obsesión de María, la madre de Jesús, por la misión política de su hijo. En opinión de Benítez, fue su gran error. La señora, sencillamente, equivocó el papel del hijo del hombre. Para ella, siempre de buena fe, Jesús era el hijo de la promesa, el libertador político de Israel, el Mesías esperado. En suma, un líder que rescataría a su pueblo de la tiranía, y de la opresión de Roma. Y esa idea le acompañaría hasta la resurrección del Galileo. Pues bien, fuertemente influenciada por esta creencia, María, a su regreso a Belén, trató de fijar la residencia en la citada aldea. De esta forma, al encontrarse tan cerca de Jerusalén, apenas 7 kilómetros, las posibilidades del hijo en esa supuesta carrera política, serían más sólidas y prometedoras, que en la oscura y perdida Nazaret. Y hasta aquí esta primera parte. En la segunda parte trataremos sobre, los años perdidos. Jesús nunca se escondió. Por eso, si te ha gustado el video, no dudes en suscribirte al canal, dar un me gusta, comentar lo que piensas, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias. Gracias.